Continuamos con la vela fiera, el internacional Panamá se llama En el Rompero Ahora chino de chinos Todo tiene el pecho de toda mirada Seca por el pecho de mi amor y pura dorada Mi carta de mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi carta de mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Porque ni es tu manosa, mi amor, mi amor, mi amor Porque ni es tu manosa, así le tira mi alma No tiene el rompero, no pasa muy tuya No aguanta las manos, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor No viene el pecho de toda mirada Seca por el pecho de mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Oh, sí Ándale, Richard Y con amor Para todos los clubes de fans De Tropical Panamá Mi carta de mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Ándale, Borre Ándale, Borre Oye, Brian y Brandon Oye, Brian y Brandon Oye, Brian y Brandon La guitarra de Fernandito Arroyo. Desde la colonia, la Nicolás Bravo. La Nicolás de los Garza, Monterrey, Nuevo León. Aquí en las Cimortales, con Tomás Valdés. Desde Canal 28. La música del Internacional Panamá. Hoy no más. ¡Ándale, Chibi! La Rosa de la Bravo. La Rosa de los Garza, Monterrey, Nuevo León. 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 ¡Ajá!